Música Vamos a tocar, como si dijéramos, otro de los agentes sociales que ayer, que es la empresa, ayer ya salió mencionada que, por una parte de los ponentes, como que era uno de los sectores que efectivamente estaban haciendo un esfuerzo, porque sobre ellos también están dirigidos muchas de las políticas o de los esfuerzos medioambientales que hay que realizar. Y bueno, alguien también en las presentaciones de ayer dijo que había que alabar en muchos casos a la empresa que verdaderamente están haciendo estos esfuerzos. Bueno, y para hablarnos un poco de todo esto, tenemos con nosotros a Jesús Murga Barañano, que es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. También es máster en Gestión de Empresas por la Universidad del País Vasco. Y hasta 1991 desarrolló su actividad profesional como gerente en la Roland Berger Sociedad Anónima, incorporándose a mediados de 1991 a ITP, Industria del Turbo, Propulsores Sociedad Anónima, como responsables de calidad en el área de ingeniería de diseño, pasando a ocupar un año después la dirección de calidad. En el año 2000 también asume la responsabilidad de la gestión medioambiental de esta empresa. Desde 1999 es evaluador del Premio Europeo de Excelencia Empresarial y entre 2002 y 2004 presidente de Euskaldit. La Fundación Vasca para la Calidad actualmente es vicepresidente de Euskaldit y miembro de su comité de dirección. Y es presidente, y en calidad de este cargo está un poco aquí entre nosotros, de ISAITE, que es la Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibilidad. Es también miembro de numerosos consejos, como el Consejo Nacional de la Asociación Española de Calidad, del Consejo Internacional Aerospace Quality Group, representando en el mismo consejo a la industria aeronáutica vasca. Es miembro del Comité de Calidad de la Asociación Española de Material Aeroespacial, del Comité de Medio Ambiente, etc. Es también miembro del clúster de aeronáutica EGAN, miembro de AENOR, y ha publicado numerosos artículos sobre calidad, medioambiente y sostenibilidad en diversas publicaciones especializadas. Y, sin más, le doy la palabra a Jesús. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, ese currículum es únicamente fruto de la edad. O sea, cuando uno va cumpliendo años, el currículum va aumentando. Bien, yo quería agradecer a Eustat y a Cristina el ofrecimiento que nos hacen de participar en este curso de verano. Claro, mi intervención es la última, después de tres días, en los que han pasado expertos en diversas materias. Y yo no soy experto en nada, me defino como un generalista y, bueno, pues con una cierta experiencia en el mundo de la empresa. Entonces, desde esa óptica voy a intentar hacer mi presentación. Bueno, lógicamente, el rol que juega la empresa y SAITE es muy diferente al rol que juega Greenpeace. Pero, como decía anteriormente, estoy absolutamente de acuerdo. Al cien por cien suscribo la valoración que hace Greenpeace de la situación de General Motors. En otros temas no estamos tan de acuerdo. Bien, y voy a empezar con una pregunta. Será la única pregunta que os haga. Luego espero que al final me hagáis otras preguntas a mí. ¿Cuántos de vosotros conocéis SAITE? Bien, bueno. Bueno, voy a hacer una breve presentación de SAITE y este es un poco el esquema de la ponencia en el que he intentado ir de lo global, de lo general, a lo más particular. No sé si al final lo conseguiré. Bueno, SAITE es una asociación sin ánimo de lucro formada por una agrupación de empresas privadas. Empresas y privadas comprometidas con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Entonces, este es un poco lo que es SAITE. ¿Y cuál es nuestra misión? Bueno, pues nuestra misión es constituir un foro de diálogo para el aprendizaje e intercambio de mejores prácticas, de conocimiento en clave de sostenibilidad empresarial. Y también poder aportar desde nuestro punto de vista, nuestro granito de arena, al desarrollo sostenible de la sociedad. Las sociedades actuales son muy complejas. Hay muchos agentes que interactúan. Las ONGs, los sindicatos, las empresas, los ciudadanos, las asociaciones de consumo, etc. Entonces, queremos que SAITE cumpla el papel que le corresponde desde el punto de vista de la empresa. Y yo creo que ha sido un éxito en Euskadi la colaboración público-privada que ha habido en un montón de materias. Entonces, también desde SAITE queremos colaborar con las iniciativas públicas para sumar esfuerzos y que todos vayamos aportando en una dirección y no cada uno vaya haciendo actuaciones, pues un poco según su criterio, dispersas, inconexas, con lo cual los esfuerzos muchos son baldíos. Y con un enfoque de globalidad. El tema del desarrollo sostenible no es un tema local, es un tema global, aunque hay que actuar localmente también. Bueno, ¿qué queremos ser? Bueno, pues reconocidos a nivel autonómico como una asociación de referencia en el fomento de desarrollo sostenible. Y está claro que no hemos todavía materializado nuestra visión, dado el poco conocimiento que hay de nuestra asociación. Bueno, ¿y qué valores promulgamos? Pues coherencia en la actuación y credibilidad. O sea, no podemos predicar sostenibilidad y luego practicar lo contrario. Diversidad. Hemos intentado aglutinar empresas de diversos sectores. Hay grandes empresas como Iberdrola, hay empresas industriales, hay empresas de servicios, de banca, de distribución, de los tres territorios históricos, grandes, pequeñas, porque lógicamente la visión que tiene una PyME de 16 empresas y los empleados del desarrollo sostenible es muy diferente a la que tiene Iberdrola o Erosis. Y entonces queríamos interiorizar las diversas sensibilidades. Bueno, compartir trabajo, información y responsabilidades. No tenemos una infraestructura, no tenemos empleados. Lo que hacemos, lo hacemos nosotros, los miembros, en nuestros ratos libres o cuando podemos. Transparencia, ser un poco, tener una cierta generalidad local y efecto multiplicador. El efecto multiplicador, os lo explico. Como somos empresas, tenemos detrás nuestra una cadena de suministro, unos más y otros menos. Entonces queremos utilizar la cadena de suministro como vía, para conseguir un efecto multiplicador, en clave a fomentar el desarrollo sostenible. Bueno, hay actividades, compartimos experiencias en materia de desarrollo sostenible, proveemos la formación y difusión, organizamos eventos, todos los años organizamos un par de eventos, uno coincidiendo con el Día Mundial de Medio Ambiente, que este año fue el 5 de junio, y otro coincidiendo con la Semana Europea de la Calidad, en noviembre. Y entonces el esquema es mixto, invitamos a uno o dos ponentes externos, y luego los miembros presentan mejores prácticas o temas de interés que estén desarrollando dentro de las empresas. Bueno, establecer alianzas y proyectos de colaboración, realizar publicaciones. Hemos realizado dos guías, una para el desarrollo del RSE en la empresa, y otra para la atracción del RSE en la cadena de suministro, otra guía. Y en noviembre publicaremos una guía de mejores prácticas de las empresas de ISAID, que la presentaremos en el acto de la Semana Europea, y que si tengo vuestros contactos, pues no hay ningún problema en enviaros en noviembre. Bueno, impulsar el reconocimiento público de empresas destacadas en la gestión en este ámbito, y hay que reconocer que las actividades, esta es en la que menos hemos avanzado. Y menos hemos avanzado conscientemente, porque entendemos que antes que reconocer hay que hacer. Y a veces ponemos el carro delante de los bueyes y reconocemos cosas de dudoso valor. Entonces, primero hacer, tener buenas prácticas, tener buenos ejemplos, y luego reconocer. Bueno, y discutir, analizar y formular recomendaciones en relación con desarrollo sostenible. Bueno, somos una asociación abierta, pero con relativamente pocos socios, porque lo que queremos es que los socios que formen parte de ISAID sean socios activos, que colaboren, que participen y que trabajen. No queremos socios que utilicen ISAID como una plataforma de marketing o de imagen. Y en ese sentido, en los cinco años que llevamos, hemos incorporado siete nuevas compañías y hemos rechazado la entrada a unas cuantas. Entonces, exigimos, bueno, exigimos, pedimos una serie de requisitos, mostrar un firme compromiso con la sostenibilidad. Tenía un sistema de gestión medioambiental, con referencia a 14.000, EMAS, un sistema de prevención de riesgos laborales, no hace falta que esté certificado, pero que siga un poco las referencias fosas, por ejemplo. Asumir la estrategia ambiental vasca, desarrollo sostenible 2002-2020, que fue un poco el origen de nuestra asociación, evidenciar actividades de tracción ambiental, la última línea que decía antes, porque tenemos ahí un buen canal para movilizar a la cadena de suministro, estar adherido al compromiso de la sostenibilidad del Gobierno vasco, por supuesto, aceptar los estatutos, que la compañía está en el País Vasco, y aceptar un compromiso de participación mínima. Y, de hecho, en las actas, en las reuniones, ponemos quién participa, porcentaje, intentamos medir para que el que no arrima suficientemente el hombro, pues se dé cuenta. Los socios fundadores son, son estos que tenis hay, ArcelorMittal, BBK, Cegasa, Eroski, Agor, Luzcaltel, Iberdola, ITP, que es a la empresa que yo pertenezco, por eso luego haré bastantes referencias al mundo aeronáutico, que es el que más conozco, y Ofita. Y un poco como infraestructura, teníamos dos colaboradores fundacionales, que eran IOB y Uscalip, y con posterioridad se han incorporado AVE Laboratorios, que es una pequeña empresa química de 27 personas ubicada en Vitoria, que hace cosas interesantísimas, en clave de producto sostenible y de gestión sostenible. Caja Laboral, CESPA, Cucha Metro Bilbao, Reinos Metal, que es un pequeño reciclador de 12 o 13 personas, y vicina y cadenas. Entonces, esto es lo que somos. Bueno, y tenemos una web que es www.isaite.net. Bueno, entonces, un poco para entrar en materia, ¿cómo vemos desde Isaite la evolución general del medioambiente? Pues, entendemos que desde la revolución industrial del siglo XIX se desarrollan una serie de inventos de tecnología, se pueden producir de manera masiva unos nuevos productos que son muy bien recibidos y muy demandados por la sociedad. Y entonces, lo importante era satisfacer esa demanda creciente. Y Ford inventa la línea de montaje y los demás inventan otras formas de producción con el único objetivo, el objetivo fundamental de satisfacer la demanda, sin tener en cuenta otros aspectos de los pasivos que se iban creando a lo largo de estos años. Y llega los años 70, y yo realmente pienso que más por un enfoque reactivo a las primeras crisis que hubo, el mundo empresarial se da cuenta que con esta tendencia, si seguimos así, vamos a matar la gallina de los huevos de oro. Y la empresa, hay que reconocer, es egoísta per se. La empresa no es una ONG, la empresa al final todos los años tiene que rendir cuentas económicas y de otro tipo ante la propiedad, ante los accionistas, ante la sociedad, etc. Y entonces yo creo que en los años 70 empieza un proceso de darse cuenta a nivel mundial de que no podemos seguir por este camino y que tenemos que cambiar esa forma de actuar. Y empieza, yo diría, que es la ONU y las comisiones y las reuniones que hay a nivel mundial las que empiezan a reflexionar sobre el modelo de desarrollo que tenemos. Y bueno, es muy conocido el concepto de desarrollo sostenible del año 87, de Brundtland, y ahí yo creo que es un poco el desencadenante. Hablando de desarrollo sostenible, también tengo que decir, y bien claro desde el punto de vista de la empresa, que para que sea desarrollo sostenible, primero tiene que ser desarrollo y sostenible. La vuelta a las cavernas no es desarrollo sostenible, eso es la vuelta a las cavernas, desde el punto de vista de la empresa. Bueno, entonces yo creo que este es el primer hito donde se enciende la luz roja, todavía sin mucha claridad de cómo seguir. Europa coge el testigo, en Europa se están elaborando programas marco desde el año 83, y en el quinto programa marco, en el 92, bueno, pues ya se incluyen aspectos claros sobre equilibrar los aspectos ambientales con los económicos y sociales. En el siguiente programa marco, en el 6º, 2002, 2006, pues se vuelve a incidir en que la inversión del programa marco debía ser favorecer el implantar un modelo de desarrollo sostenible en Europa. Este programa marco tuvo un presupuesto de 13.300 millones de euros, que es dinero, y tenía como siete líneas de actuación. Una de ellas era el medio ambiente, el cambio global, con dos mil y pico millones de euros. Otra línea era el ciudadano y la gestión de la sociedad del conocimiento, que también tenía que ver con el aspecto social de las tres patas de la sostenibilidad. Y uno, por ejemplo, que conozco muy bien, era, uno de los siete, era aeronáutica y espacio, dotado con 1.050 millones de euros. Y tenía dos objetivos fundamentales. Uno, la seguridad en el transporte aéreo, y dos, el tema del medio ambiente. En el sexto programa marco, de estos 1.050 millones de euros que se invirtió en el sector aeronáutico, el 72% tenía claramente objetivos medioambientales, o bien disminución de emisión de CO2, de óxidos de nitrógeno, de ruido, etc. Y en el programa marco actual, el séptimo, que es el 2007-2013, con un presupuesto de 50.000 millones de euros, pues tiene 10 líneas de actuación, donde una es energía, otra es medio ambiente, otra es transporte, otra es espacio, el tema de alimentación, salud, etc. Con lo cual se vuelve a incidir, Europa apuesta decididamente, porque tiene que ser una región sostenible. Si vamos, bajamos un poco más, nos vamos yendo hacia lo más local, bueno, pues dentro de la estrategia ambiental básica de desarrollo sostenible, hay una serie de planes, programas marcos ambientales, uno, 2002-2006, y ahora tenemos el 2007-2010, donde de alguna forma los grandes objetivos reales de la estrategia ambiental se concretan para ese periodo, intentando ver cómo vamos avanzando. Y la visión última de la estrategia ambiental básica, como ahí aparece en la última, en la tercera línea, es conseguir que los principales problemas ambientales se encuentren en vías de solución, en el 2020, o sea, no solucionados, sino en vías de solución. Y esto tiene mucho que ver con que estamos en una fase de cambio de tendencia. Hemos tenido hasta los 70, 80, 90, un crecimiento absolutamente desaforado y sin ningún matiz de sostenibilidad, y a partir de ahí hay un cambio de tendencia. Con lo cual ya es un primer paso, y es un primer paso positivo. Lo que quiere decir que a partir de ahora, con un comportamiento más responsable, no iremos creando más pasivos ambientales, pero nos quedan los pasivos ambientales de los 100 años anteriores, que es un problema en términos de las emisiones que ha habido, lo que sea la biodiversidad, lo que sea estropeado, en fin. Entonces, eso todavía es una asignatura pendiente. Entonces, bueno, pues estas son un poco las prioridades, actuar frente al cambio climático y prepararnos para sus consecuencias. Y yo aquí quiero decir que yo no entro en si el cambio climático es cierto o no es cierto, como dicen algunas figuras relevantes de este país. Yo lo que sí sé es que en el mundo de la empresa, y cada vez más, la gestión de riesgos es una gestión fundamental. Y gestionamos el riesgo del cambio de divisa, el riesgo de las materias primas, el riesgo de una catástrofe, el riesgo de no sé qué. Gestionamos, bueno, aún no son muy jóvenes, pero a mí me tocó gestionar el riesgo del efecto 2000, del cambio de los sistemas. Hay que reconocer que yo no entendía cómo aplicaciones compradas en 1997, tres años más tarde, tenían riesgo por el cambio de mil años, pero bueno. Y entonces lo gestionamos en las empresas, y al final no pasó nada. Pero es que si no lo gestionas y se te cae la empresa, entonces la cara idiota que se te pone, pues te puede durar muchos años. Entonces aquí tenemos un riesgo. Luego si tenemos un riesgo, tenemos que gestionar. Sería una responsabilidad el mirar para otro lado. Bueno, reforzar nuestro capital natural y proteger la biodiversidad, la calidad ambiental y consumo y producción sostenible. Y algunos datos que yo no sé si estos días los han presentado, bueno, pues de las once metas, ¿dónde estamos? Hombre, yo creo que esta es una valoración políticamente correcta. La mía personal habría más caras amarillas y rojas que las que aparecen aquí. Pero bueno, entonces, bueno, pues tenemos el aire, la calidad del agua y la contaminación del suelo en verde. La contaminación del suelo hay que tener en cuenta que, como decía antes, a partir de ahora sí que está controlado, pero tenemos unos pasivos muy importantes. Y si no, pues toda la margen izquierda del nervión, etcétera, hay una importante contaminación. El consumo responsable de recursos naturales, bueno, eso es un amarillo generoso, diría yo. Fomentar el consumo de una producción energética sostenible, aquí se ha avanzado bastante. Reducción de residuos y vertidos sin tratamiento, bueno, generamos cada vez más vertidos. Y, bueno, un amarillo puede ser razonable. Mantener nuestra biodiversidad biológica. Hacia un nuevo modelo de gestión de la sostenibilidad. Y el tema del equilibrio del territorio y la movilidad. Bueno, yo creo que la movilidad es un auténtico desastre. Y aquí, más que las empresas, yo creo que quien puede actuar son los ciudadanos. Yo tengo tres, bueno, dos experiencias en las que he participado directamente. En el parque tecnológico, perdón, en la empresa donde yo trabajo en ITP, hicimos un estudio de movilidad, preguntamos a los mil que trabajamos en Zamudio, de dónde venían, a qué horas venían. Intentamos plantear algunas soluciones para reducir el número de personas por vehículo. Si la media en Euskadi está en 1,2 personas por vehículo, en el parque tecnológico estaba hace tres años en 1,1. O sea, todavía somos más chulos y cada uno con su coche. Entonces, bueno, pues pusimos en la entranet de ITP un portal para compartir el coche, en fin, hicimos una serie de gestiones. Pues fue un auténtico desastre. Resultado, nada. No conseguimos absolutamente nada. Bueno, pero como, bueno, pues hay que seguir insistiendo, hace el año pasado, con un transportista local, y ya para todo el parque, 7.500 personas, hicimos un estudio también de movilidad, de dónde venían, a qué horarios, para intentar establecer unas líneas disfeccionales en los horarios punta. Con un costo para el empleado que era menor que el plus de transporte que pagan muchas empresas en el parque. Bueno, de 7.500 se inscribieron 400. Y los 400, 300 eran de ITP. Con lo cual, 400 de todo Vizcaya y parte de Quipuzca, pues no fue rentable. Hay otra iniciativa que era, yo creo que era muy factible, que fracasó. Entonces, el tema de la movilidad va cada vez peor. Bueno, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, pues ahí andamos, ya recién al cambio climático. Y ahora quería hacer algunos comentarios sobre los sectores y la industria. O sea, no es que venga yo aquí a defender la industria, pero bueno, a veces somos los culpables de todo y yo creo que hay que poner en su justa medida. Bueno, esta es la evolución, tomando como referencia el 90, en esto está sacado de los indicadores ambientales, de diversos sectores como han evolucionado en consumo final energético en los 15 años. Entonces, en azul tenéis el consumo total, que ha subido un 39 por ciento. Perdón, perdón. En azul tenéis la industria, que ha subido un 5 por ciento. En este periodo, según datos de Ustat, que seguro que son absolutamente fiables, el PIB ha crecido un 63 por ciento. Entonces, bueno, pues la industria ha incrementado un 5 por ciento, con mucha mayor actividad. Tenemos el residencial, pues bueno, que ha aumentado un 58 por ciento. El transporte, prácticamente el 100 por ciento. Y el servicio es el 166. Y el primario, un 90 por ciento. Entonces, teniendo en cuenta que estos son porcentajes de crecimiento, pero el peso total en el consumo de energía, el 47 por ciento es la industria, que solo ha crecido un 5 por ciento. Pero el 32 por ciento es el transporte, que ha crecido un 100 por ciento. Y, pues, lógicamente, es un poco para relativizar que la industria algo está haciendo para que, por lo menos, de ahora en adelante, su impacto en el medio ambiente sea menor que lo que ha sido anteriormente. Mientras que hay otros sectores, en los cuales tiene mucha incidencia el ciudadano, y todos somos ciudadanos, y cuando nos ponemos en el papel del ciudadano, nos sale de dentro el criticar a la administración, luego criticar a la administración, a las empresas, pero yo creo que tenemos que ser más coherentes con nuestro rol de ciudadanos. Por ejemplo, en ITP celebramos absolutamente todos los residuos, y es gente que lo hace. Y yo estoy convencido que esa gente, cuando está en sus casas, no lo hace. Y es la misma persona. ¿Por qué ese comportamiento absolutamente distinto? Bueno, pues porque en el área de ITP llevamos, ha habido una evolución, una sensibilización, una presión, pero a nivel social, pues no ha calado de la misma manera, a pesar de que hay iniciativas al respecto. Bueno, entonces, este es un mensaje. No quiero decir que la industria ha hecho los deberes, pero estamos intentando hacer cosas. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, la estrategia de metal básica, que ya he comentado. A mí me gusta mucho este indicador. En las empresas estamos muy habituados a los indicadores. Entonces, lo que no se mide, se desconoce. Y lo que se desconoce, no se puede gestionar, y por lo tanto, no se puede mejorar. Y a veces, también es verdad que a veces vivimos muy cómodos en la ignorancia. Ojos que no ven, corazón que no sufre. Entonces, a mí me gusta mucho el tema este de la huella ecológica, porque creo que es un indicador que se entiende muy bien. Y es, bueno, cuánta naturaleza está utilizando cada habitante en términos de recursos, en términos de capacidad de absorción de residuos, etc. Y entonces, pues el escenario que tenemos tampoco es demasiado bueno. O sea, tenemos tres formas de seguir. Como veríamos hasta ahora, que sería el escenario tendencial, sin hacer nada. Y entonces, pues aumentaríamos de aquí al 2020 un 20% el déficit de territorio para generar recursos y absorber residuos. El escenario de la estrategia vasca de desarrollo sostenible, pues lo que hace es reducir un 2% la tendencia que tenemos, lo que decía antes. O sea, no estamos llegando al objetivo final, pero sí que claramente estamos cambiando la tendencia. Y el tercer escenario sería el sostenible, donde, bueno, pues tendríamos que hacer una reducción del 59% y llegar a las 1,9 hectáreas equivalentes por habitante. Bueno, pues esto para el siguiente plan 2020-2040, a ver si lo conseguimos. Pero creo que es un indicador que representa muy bien en nuestro comportamiento general. Entonces, bueno, como conclusiones, los hábitos de consumo son insostenibles. O sea, hay indicadores, cantidad de indicadores que nos dicen esto. Entonces, no podemos mirar para otro lado. Y no podemos mirar para otro lado tampoco las empresas, porque las empresas tenemos la cuenta de resultados que nos aprieta permanentemente, pero cada vez será más importante cómo se obtienen esos resultados. Y hay que tener resultados en clave de mínimo impacto en el medio ambiente y máximo impacto positivo en la sociedad, en el entorno en el cual la empresa realiza la actividad. Bueno, y llegando a la empresa. Como decía, en todo este contexto, la empresa es una gente importante que debe hacer su aportación. Lógicamente, la actuación de la empresa será distinta que la de Ringpeace. Pero los dos tenemos que claramente aportar en clave de hacer más sostenible nuestra sociedad. Entonces, ¿en la empresa qué ocurre? Bueno, pues en la empresa ocurre que si un aspecto, el ganar dinero, el tener tecnología, el abrir los mercados, el diversificar, no está en la estrategia de la empresa, hay un 90% de probabilidades de no conseguirlo. Si está en la estrategia, tampoco hay un 100% de probabilidades de alcanzarlo. Entonces, si queremos ser coherentes, tenemos que integrar la gestión medioambiental en el plan estratégico de la empresa, que al final es el ADN de la empresa. Si no, estamos abocados al fracaso. Afortunadamente, en este momento, en el País Vasco, las empresas utilizan de manera intensiva la planificación estratégica. No como ocurría en los años 80, cuando yo era consultor, que lanzó la ESPRI un plan para la realización de planes estratégicos, y los consultores hicimos un montón de planes, cobramos nuestras minutas, y las empresas tenían el libro precioso del plan estratégico en la estantería, y no lo utilizaban para nada. En este momento, sí. Claramente, hasta las pymes utilizan la planificación estratégica. Entonces, tenemos que integrar la gestión medioambiental en la planificación estratégica de las empresas. Tenemos que establecer en la política de la empresa que el aspecto medioambiental o sostenible, o como queramos llamar, está expresamente formulado. Y tenemos… pero bueno, eso es un poco la filosofía. Pero luego, para bajar al terreno, a las operaciones, hace falta más cosas. ¿Y cuál es el mecanismo que conecta esa filosofía, esos valores, esa estrategia, con el día a día? Pues los sistemas. Y entonces, ahí tenemos los sistemas de gestión medioambiental. Que es condición suficiente, pero yo diría que no necesaria. O sea, es un mínimo que hay que tener. Y esa debe ser, desde nuestro punto de vista, la forma de integrar la gestión medioambiental, sostenibilidad en la empresa. Estrategias, sus políticas y sus sistemas. Entonces, en este sentido, pues la evolución que ha tenido la certificación medioambiental 14.000, pues es esta que hay aquí. A nivel mundial hay como 155.000 empresas certificadas. Y a nivel de España, pues hay 14.000. Con un crecimiento entre el 2007 y el 2006 en España del 25%, creo que es un crecimiento muy importante. Y en los últimos tres años del 60%. Lo que quiere decir que las empresas sí están cada vez más sensibilizadas con que tienen que implantar un sistema de gestión medioambiental. Que normalmente, salvo excepciones, en la relación con nuestra cadena de suministro, no es un requisito, no es un requisito obligatorio. Cosa que sí son los sistemas de calidad. Es una recomendación. Luego, de forma voluntaria, pues están implantando sistemas de calidad de manera creciente. En el mundo hay, pues como un millón de empresas certificadas en calidad y 150.000 en medioambiente. Con un ratio de crecimiento mucho mayor en medioambiente. Luego, creo que esto es positivo. Porque es sentar una cierta base, una cierta infraestructura. Pero como ahora veremos, es positivo, es necesario, pero no es suficiente. Porque ¿qué nos ocurre en las empresas? Y yo creo que más en Euskadi que tenemos un peso importante de la industria y de la mentalidad industrial y del metal. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido? Y es general, ¿eh? Pues lógicamente, uno, cuando implanta un sistema de gestión medioambiental, ¿en qué se localiza? En sus procesos productivos e industriales. Y implantamos los sistemas de emisiones, vertidos, mediciones, etc. Pero desde la entrada de nuestra fábrica, desde que entra las materias primas, hasta que sale el producto del virado. Y eso está bien. Y entonces, la empresa que tiene un sistema de gestión medioambiental así implantado, va aprendiendo con el tiempo. Y aunque la certificación sea la misma, diez años después, si la empresa quiere mejorar su alcance y el resultado de esa certificación, que el papelito de la certificadora es el mismo, es mucho mayor, mucho más potente. Y entonces, ¿cuál es la evolución que se está teniendo y que hay que tener? Pues ampliar la parte de la gestión medioambiental de la área industrial a todo el tema de diseño y desarrollo, ecodiseño, etc. Porque ahí estamos infiriendo unas características al producto para su proceso y para su uso, que van a tener un impacto muy importante en el medioambiente. Y luego, también es importante el tema de la vida en servicio. Por ejemplo, el producto nuestro de los aviones, pues tiene una vida en servicio de 25 o 30 años. Entonces, que ese avión sea eficiente en consumo, nos ahorra una cantidad enorme de combustible, de toneladas de CO2, etc. Bueno, y entonces esto también es un chip que hay que cambiar en muchas empresas que están certificadas. Oye, que tienes que ampliar el espectro a lo que vas a aplicar tu sistema de gestión medioambiental. Os voy a poner un ejemplo que es real. Es de una empresa socia de aceite que fabrica muchas cosas, entre ellas ollas. Ollas a presión es favor. Ha hecho un estudio según los ecoindicadores. Y en una olla que en teoría no es eléctrica, que no está conectada a una fuente de energía, el impacto ambiental de la producción, producir la olla, es el 3,2%. Y el 96,7% es durante el uso. No, joder, ¿cómo puede ser esto? Pues fácil, muy fácilmente. Depende de la eficiencia energética que tenga la olla, la base, etc. Ese producto, la parte del león de su impacto en el medioambiente está en el uso. Y eso yo creo que es un tema que empezamos ya en las empresas a despertar, que no es fácil de gestionar, pero que es el próximo aspecto a gestionar. Nosotros en el sector aeronáutico, por ejemplo, tenemos materias primas que son muy caras, base en níquel, etc. Piezas forjadas que se forjan en prensas de 75.000 toneladas. La mayor prensa que he visto ha sido de 10.000 y me pareció gigantesca. De 75.000, con unas demasías enormes, o sea, estamos gastando energía, demasías de material que luego hay que mecanizar, se quita material, se gasta energía, por temas de calidad, etc. O sea, ¿no podríamos hacer esa materia prima más esbelta, con menos material, con menos presión, de forma que en su elaboración consumamos menos energía? Pues seguro que tenemos una oportunidad clara de mejora. Cuando hacemos las instrucciones en el sector aeronáutico, bueno, ya os he avisado que he hablado bastante en el aeronáutico porque es el que mejor conozco, ¿no? Entonces, en el sector aeronáutico, cuando tú diseñas un motor, diseñas los manuales de mantenimiento, como los automóviles, como hay que reparar, etc. Bueno, pues, ¿por qué no ponemos en el manual de reparación, de no sé qué pieza, que cuando se limpie, que está llena de carbonilla, ese agua o ese líquido, eso es el residuo, y no se puede tirar a no sé dónde, y hay que tratarlo, y ya estamos empezando. O sea, hay cantidad de cosas que podemos hacer para, siguiendo volando en avión, porque al volver a las cavernas ya he dicho al principio que no, pues poder ir reduciendo el impacto en el medioambiente. Bueno, me estoy enrollando. Bueno, otro aspecto, pues los criterios ambientales en la compra. El incluir aspectos que tienen un doble efecto. Por un lado, estamos transmitiendo a la cadena de suministro al proveedor que esto es importante y que lo vamos a valorar y que lo vamos a tener en cuenta, y por otra parte, pues a veces producen ventajas para la propia empresa. Entonces, bueno, la contratación de obras y servicios, uso de productos ambientalmente respetuosos, etc. Son pequeñas cosas que podemos ir incorporando poco a poco, manteniendo nuestra actividad normal. Bueno, el tema de tecnologías limpias. A veces tenemos la excusa de que no lo podemos hacer porque la tecnología no está desarrollada. Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, hacemos mucho esfuerzo en la eficiencia, en los costos, en la velocidad del proceso, en la calidad del proceso, pero nuestros técnicos hasta ahora no han tenido activada la neurona de que también tienen que tener en cuenta el aspecto medioambiental. Y a veces invertimos fuertes sumas de dinero en una instalación que es de una productividad terrible y luego nos encontramos que genera unos residuos que son terriblemente nocivos, que no hemos previsto cómo nos vamos a tratar a gestionar y luego tenemos un problema a posteriori. Pues porque hemos analizado la inversión con la óptica tradicional y nos ha faltado la parte ambiental. Pues ahí también hay mucho que hacer en el mundo de la empresa y de buscar las tecnologías más limpias. Cambios en los procesos, en las técnicas de fabricación, sustitución de materias primas, modificaciones en los productos, reutilización. Por ejemplo, en aguas de lavado ácido, de una instalación de lavado, si tú tienes otras instalaciones básicas y tienes una neutralizadora, ¿por qué no analizas si con las aguas ácidas, que son residuos, puedes neutralizar las básicas y al final generas menos residuos? O instalaciones en Euskadi, un proceso muy habitual, es el del mecanizado. Entonces, el mecanizado, digamos, la taladrina, para que la herramienta corte el metal, pues es una mezcla de agua con un 2% o 3% de aceite de corte. Que echas ahí a la máquina y cuando ya está poco usado, hay que tirar. Eso es un residuo peligroso. Entonces, ¿qué es lo normal? Bueno, llamas al gestor, que te cuesta un dinero, y generas un montón de toneladas. Bueno, pues hay una técnica que es absolutamente de cajón, que es la evaporación. Esa taladrina agotada, en una pequeña instalación que vale 50.000 euros, digo para lo que yo conozco, evaporas el agua, es un agua, gran parte del agua es un agua que puede ir al colector, porque da los parámetros del consorcio, y te quedas con un concentrado que ese sí que es residuo peligroso. Eso nosotros tenemos en Zamudio, nos costó 50.000 euros y lo amortizamos en 7 meses, porque antes teníamos que pagar la tasa al gestor de un montón de varios cientos de toneladas al año. O sea, pues cosas tan sencillas como esas, tecnologías que están disponibles, pues nos hacen que impactemos menos en el medio ambiente y que además la empresa gane, con lo cual también hay un cierto win-win. Bueno, pero claro, hay que tenerlo, esto metido en el ADN de la empresa, de los técnicos, de los ingenieros de proceso, de los diseñadores, etc. Y luego lo que es muy importante, que antes te encantaba, la evaluación de todo el ciclo de vida, tener esa idea del conjunto del ciclo de vida. Bueno, otro aspecto que estaba en las líneas de actuación de Eiseite, la tracción ambiental. Nos creéis, hay otra tracción de calidad, pues por qué no hacemos una tracción ambiental y tenemos un esquema en la guía de tracción ambiental de Eiseite, donde tenemos como seis niveles. Los rojos son las empresas que esto del medio ambiente no va con ellos. Yo los defino, los del nivel 1 son los piratas. Si pueden tirar donde sea, lo hacen. Los del nivel 2, bueno, pues sí, esto, pero no hacen nada. Y luego ya, nivel 3 y 4, bueno, pues tienen ya un cierto control de los residuos, de las emisiones. El 4 podría ser un equivalente al Ecoscan, que os supongo que conocéis. El 5, el ISO 14.000 y ya el 6, el registro europeo Emas. Entonces, con esta escala, hay algunas empresas de Eiseite que lo que estamos es evaluando anualmente cuál es la situación de nuestra cadena de suministro. Y tenemos una especie de gráficos donde decimos, bueno, pues este año, en el nivel 1 tenemos 2, en el nivel 3, 14. Y el año que viene, queremos que en el nivel 1 no haya nadie y vaya, digamos, la curva, el perfil yéndose hacia el nivel 6. Y eso lo hacemos anualmente, no por imposición, sino, bueno, pues, dándoles la chapa. Y, bueno, pues, se va avanzando poco, despacio, pero se avanza. Pues eso yo creo que es un aspecto que las empresas que tienen una cadena de suministro importante lo tienen que tener asumido. No solo el comprar y el comprar más barato, sino hacer esta labor. Esto hay un sistema similar en el tema de la atracción de calidad, donde hay una escala que va del 1 al 10. O sea, aquí lo que hemos hecho es un poco la buena experiencia de atracción en calidad, adaptarla a la atracción ambiental. Por ejemplo, en el acuerdo voluntario 2005-2008 del cruce de aeronáutica, de EGAL, una de las líneas de atracción fue esta. Sobre todo los grandes, intentar movilizar su cadena de suministro hacia niveles, hacia arriba. Y esto puede seguir hasta llegar a la clave de responsabilidad social corporativa, etc. Se lo puede, digamos, enriquecer, complicar, completar hasta donde queramos. Pero claro, para esto hace falta considerar al proveedor como una parte integrante de la cadena de suministro. No como al que le aprietas en precios y es un especial enemigo, sino que tienes que tener el concepto de cadena de suministro, porque si el eslabón anterior a ti falla, tú vas a fallar. Y eso a veces no lo vemos. A veces vemos exclusivamente el precio de compra. No vemos el costo total de eso que compramos. Entonces, hay que considerar al proveedor como parte integrante de la cadena de valor. Y de esto en las empresas hablamos mucho. Lo mismo que hablamos que las personas son el activo más importante y tal. De esto hablamos y nos llena la boca. Pero luego, cuando tenemos que actuar, hay un cierto desacomplamiento entre lo que decimos y lo que actuamos. Porque al final es una colaboración, un plan consensual, gana el proveedor y ganas. Y además estás desarrollando un proveedor que te va a poder soportar mejor tus necesidades a futuro que si vas picoteando por todo el mundo y pidiendo ofertas y adjudicando las más baratas. Y luego, bueno, pues es más fácil convencer cuando la reducción del riesgo ambiental y la mejora de las gestiones son compatibles con la generación de valor. Decía que en las empresas gestionamos cada vez más el riesgo. Entonces, el riesgo de que te falle la cadena de suministro es importante. Y también, en estas actuaciones, al final, hay un cierto win-win-win. Y todo ello, como decía, sin imposición, colaborando, divulgando, fomentando, haciendo una especie de labor de predicador. Bueno, algunas buenas prácticas, por ejemplo, en el tema de mecanizado, en vez de añadir la tabadrina con un chorro, hay unas formas que se pulveriza y entonces la cantidad de taladrina cuyo 2% es aceite de corte que necesitas es mucho menos. Esas técnicas están disponibles. ¿Por qué no las usamos? Los envases de residuos perigosos que hacemos van fuera. ¿Por qué no acordamos con el suministrador? Yo te devuelvo el envase, tú lo reutilizas, tú ganas, yo evito, yo gano el no tener que pagar a un gestor. Es claramente un win-win. Pues no lo hacemos o lo hacemos poco. El tema de la segregación de residuos. Cuando empezamos en ITP con el tema de medio ambiente en el año 99, que fue una idea mía, yo sugería al comité de dirección que debíamos implantar el sistema de gestión medioambiental. Entonces, cuando empezamos la viruta que generábamos, varios cientos de toneladas de níquel, de inoxidable, de titanio, la recogíamos en unos únicos contenedores y lo vendíamos al gestor. Entonces, a raíz del sistema de gestión medioambiental, empezamos a segregar la viruta de titanio, la viruta de níquel y la inoxidable. Y buscamos gestores diferentes para esas virutas que en el mercado tienen, no en el español, pero en el europeo y el americano hay gestores que lo pagan muy bien. Bueno, pues desde el año 2003 o algo así, hemos ingresado por esa actividad en ITP seis millones de euros. Con lo cual, vamos, creo que es un ejemplo claro que seis millones que se nos hubiesen ido por el desagüe si no hubiésemos hecho la segregación de residuos y hubiésemos vendido la viruta al gestor que nos lo paga a precio de metal barato. O sea, que hay oportunidades. El tema de los subproductos, muchos residuos que generamos pueden ser subproductos para otros procesos y hay que molestarse en analizar y en buscar a ver para qué otro proceso puede ser ese subproducto una materia prima y entonces evitamos un residuo, evitamos el uso de materias primas y al final estamos haciendo más eficiente la cadena. Bueno, ya no sé si me estoy enrollando demasiado. Sí. Unos cinco minutos. Entonces, un poco algunas pinceladas de cómo han ido evolucionando los sectores que también es un poco en clave a que la empresa está intentando no todas pero la gran mayoría intentando ser más eficiente. Por ejemplo, en el sector energético que ha crecido 2,4 de media acumulado por el año entre 2002 y 2006 y como dice aquí la previsión es que aumente el consumo en un cerca de un 50% en 2030 lo cual es da igual que sea el 50, el 40 o el 53. O sea, es un crecimiento absolutamente insostenible. Entonces, aquí tenéis algunos datos de la eficiencia energética del sector energético donde cada vez se requieren menos toneladas equivalentes de petróleo en comparación con los euros del PIB. Es decir, se es más eficiente. Por eso, esa es una de las causas de que entre el 90 y el 2005 con un incremento del PIB del 63%, la industria subconjunto solo haya incrementado un 5% el consumo de sus consumos. O sea, quiere decir que estamos siendo más eficientes. Luego, estamos, como decía anteriormente, rompiendo la tendencia que llevamos. Lo que pasa es que esta mayor eficiencia todavía no nos llega al punto que queríamos de huella ecológica a uno, etc. En el País Vasco, bueno, pues vamos bastante desmadrados, con un crecimiento enorme del consumo. Bueno, hay unos datos de sectores. Aquí se ve en el 2000 el 48% correspondía a la industria y ha bajado al 46%, mientras que el tema del transporte del 31% ha subido al 35%. Y como sigamos así, dentro de unos años la parte de la trasta azul será mayor que la verde. Porque esto está contenido, está bajo control. Otra cosa es que no tengamos todavía a corto plazo el llegar al objetivo final. Pero esto está descontrolado. Y una cosa descontrolada puede derivar en lo que sé. Bueno, el tema de la sinergia, pues también se han reducido un 13% las emisiones de CO2 y digamos se está produciendo a cero de manera más eficiente. Aquí tenéis un gráfico de producción de toneladas, emisiones de CO2 y toneladas de CO2 por tolerado. Se está produciendo de manera más eficiente. También cambia en la tendencia. En el sector del aeronáutico, bueno, pues estos son los datos de Boeing. El primer avión a reacción fue el 707 y hasta el año 75-90 se ha reducido un 70% el consumo de fuego. O sea, en treinta y tantos cuarenta años hemos reducido el 70%. Entonces, quiere decir que a partir de ahora ya no tenemos margen de mejora. Bueno, pues aquí tenéis el escenario del sector aeronáutico europeo en el 2020. O sea, entre 2005 y 2020 que son 15 años, es decir, la tercera parte más o menos del periodo anterior, tenemos que reducir 5 veces la tasa de accidentes, reducir el ruido un 50%, las emisiones un 50%, etc. O sea, que tenemos que seguir trabajando en esta línea. El sexto y séptimo programa que nos ayudan con financiación, pero vamos, todavía hay mucho por recorrer. Bueno, y para terminar, como el título del curso era sostenibilidad en tiempos de crisis, ¿no? Pues algunas reflexiones que yo creo que en general estaréis de acuerdo conmigo. Bueno, primero, las crisis implican riesgos, es un riesgo claro, ¿no? Y los riesgos hay que, como decía antes, hay que gestionarlos. En las crisis se aprende de los errores del pasado, claramente. Y una vez superada la crisis, hay que superarla, los sistemas se refuerzan. El sistema financiero y las agencias de regulación, una vez que pasemos esta crisis, seguro que a partir de finalizar la crisis se enteran bastante más de lo que hace el MEDOF y no volvemos a caer en el mismo error. Aparecerán nuevos errores, pero bueno, en el mismo, o sea, la humanidad, el ser humano, bueno, tiene inteligencia. Durante la crisis, lógicamente, hay organizaciones que desaparecen. Los más débiles, esto es como en el mundo animal, los más débiles desaparecerán, luego habrá empresas que desaparecerán. No sé si llenen las motos, como antes comentaban, desaparecerán o no, pero habrá una limpieza importante. Y luego, en las crisis, los aspectos importantes perduran y lo que desaparecen son las modas. Y entonces, ante la pregunta de si esto del medio ambiente y el desarrollo sostenible es una moda o no es una moda, yo estoy claramente convencido de que no es una moda, porque no hay alternativa, porque si seguimos con el escenario tendencial que veíamos antes, nos cargamos el planeta. Y si el tener unas energías renovables, como antes comentaba Greenpeace, yo lo veo complicado el cargarnos el planeta y podernos ir todos a vivir manteniendo nuestro buen nivel de vida, no sé, a la Luna, a Marte o a Júpiter, eso sí que es absolutamente inviable. Luego tenemos que seguir aquí y lo que tenemos que seguir aquí tenemos que cuidar. Luego esto no puede ser una moda, no debe ser una moda y tiene que perdurar. Ahora, como estamos ante una situación de riesgo, lo que tenemos que hacer entre todos es transformar esta amenaza en una oportunidad. en las empresas en la planificación estratégica que antes decía cuando se hace uno del DAFO, la A es de amenazas y en seguida identificamos las amenazas y, ojo, vamos a reaccionar para neutralizar esta amenaza. Pues aquí lo mismo, tenemos que convertir este riesgo, esta amenaza en una oportunidad de forma que salgamos, este concepto se haga reforzado después de la crisis. Y estoy convencido que esto va a ser así. Me llevaría a un gran disgusto si no es así y, vamos, lo que pienso de la sociedad cambiaría absolutamente. Bueno, por lo tanto, conclusión y termino, pues a pesar del esfuerzo que se ha realizado en las empresas se observa que no es suficiente para recuperar el daño histórico ocasionado. Sí que hemos cambiado la tendencia, pero el daño histórico, el pasivo histórico ahí está. También, entendemos que los países desarrollados deben seguir liderando las actuaciones ambientales desde una doble óptica interna, doméstica, de que sus empresas sigan siendo ambientalmente responsables y también, bueno, pues animando a los países en desarrollo a que lo sean. Y hay muchos mecanismos, el Fondo Monetario Mundial, el ECO Mundial, las que la caña suministro, etcétera. Hay mecanismos así para hacer esa labor positiva ante los países en desarrollo. Y nada más, muchas gracias por la atención. Bueno, la verdad es que hay que agradecer a Jesús Morga la claridad, el realismo y la franqueza con la que nos ha hablado, que hace, más si cabe, que sea meritorio el trabajo que está haciendo esta asociación con pocos miembros, pero que ahora, de alguna manera, es pionera, está un poco sembrando para que luego esa asociación que todos esperamos vaya creciendo y las buenas prácticas medioambientales pues ya sean muy generalizadas. Bueno, no sé, podríamos ya en este último momento aprovecharlo para alguna reflexión, alguna pregunta, ya sé que ya nos pesa el curso a todos y bueno, pues... Si yo, lo que has comentado así, me quedo con una idea y me gustaría que me corregieras, quizás, has comenzado diciendo que las empresas, las industrias no son ONGs, que se tienen un fin del principio del beneficio, pero que lógicamente veis como futuro incorporar la variable ambiental en vuestras actuaciones, en vuestra forma de producir y de todo lo que has dicho veo que de alguna forma esa incorporación de la variable ambiental consiste en convertir el medioambiente en un negocio, de tal forma que os permita seguir manteniendo vuestros volúmenes de beneficios, no por la cuenta rentabilidad, pero no veo cuál es el compromiso desde vuestro punto de vista más allá de eso, no lo veo. Y luego otra cosa es que algunas de las cosas que has comentado como medidas desde mi punto de vista son exigencias legales, quiero decir, que no es que la industria ha decidido que va a establecer estas medidas para llegar a tales objetivos, hay cosas que están contempladas en ley, no sé si me he explicado lo que he dicho. Vale, en cuanto a la primera cuestión del negocio del medioambiente, lógicamente, para gestionar determinados aspectos del medioambiente hace falta infraestructuras y hace falta gestores y hace falta y eso genera negocio, pero de luego para la empresa que su core business no es ese, no le genera ningún negocio. Lo que le ahorra es algunos gastos. Hablo de que la empresa integra la variable ambiental a cualquier empresa en la medida en que está o bien obligado o en la medida en que es rentable. He dicho al principio que la empresa es egoísta y lógicamente es ahí, no la obtener. Yo te pregunto si la representación que me he quedado es correcta o no. Te estoy preguntando que si esa integración de la variable ambiental se produce porque le conviene a la empresa o porque más allá de eso hay un compromiso real de la industria con el medio ambiente. Hay un compromiso real de la industria con el medio ambiente porque si no la industria no tendrá futuro y la industria es, la empresa es egoísta y tiene voluntad de pervivencia en el tiempo. Entonces, lógicamente si al final y además en un mundo de competencia siempre habrá alguno que dé el paso y entonces un competidor aquí en China donde sea hace un producto que da las mismas prestaciones ecológicamente más eficiente pues lógicamente tú lo tienes difícil para vender. al final y ha dicho que no somos ONGs hay un egoísmo y hay unos intereses lógicamente. por ejemplo en el mundo de la aviación yo he estado el mes pasado en el salón de Le Bourget donde por cierto no se ha vendido nada o sea que no hay brote verde es un brote absolutamente entonces ahí ya aparecían motores de avión pintados de verde por primera vez y en las campañas comerciales que están haciendo Airbus y Boeing están utilizando el consumo de eficiencia energética vamos el es el número uno el driver número uno de la acción comercial para vender pero es que a la línea aérea el comprar un avión que le va a consumir durante 25 o 30 años como decía un 1% menos es un dineral en segundo resultado o sea es un win-win y luego está también el entorno de la Unión Europea con sus regulaciones etcétera que hay una presión pues muy 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 importante y eso para completar la exposición nos has hablado de una serie de oportunidades de lo que tú conoces del tema de motores de agregación esas oportunidades pues lógicamente todo este tema de políticas ambientales avisa con beneficio parte de ellas entonces yo creo que la otra visión o sea que la idea de que el que contamina paga o sea una empresa que contamina pues por ley que es un poquitín de lo que ha estado comentando este hombre pues que tiene que pagar que contamina una empresa que contamina la cementera que contamina el aire pues bueno pues habrá una serie de regulación por ley de la administración que tiene que pagar y el que contamina y el que contamina el agua esa esa viruta de la mecanización que en lugar de tú de recuperarla de vosotros de recuperarla pues se tira por el rito para abajo pues ese señor tiene que pagar o sea yo pienso que esa visión de lo que le da que existe dentro del marco de la empresa o sea que la idea yo la pregunta me hago no sé porque siempre me 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 no sé cuántas empresas aquí son las que normalmente se desluta porque no cumple la legislación porque esa la idea que yo tengo también ya puedes ahí la cementera o el o no sé o el horno no sé quién que estira ahí hay que contamina el aire y sobre todo aprovecha ese fin de semana que no sé qué pum y saldes ahí que salga de canada y que no pasaba absolutamente entonces a ese señor pues bueno pues se le ve que no saca negocio por controlar esto es lo que lo fácil es lanzarlo a aire y en otros campos por lo mismo en el agua en vuelos en fin o sea que si vas ahí repasando el punto del sector industrial vas repasando los diferentes sectores contaminantes es que hay un mundo por avanzar por hacer eso que lo que en ITP pues sí es un poco lo ideal todo este tema de poder organizar hemos hecho hemos un aprendimiento y le hemos buscado una solución ya viene pensada pero que es que la mayoría de las empresas necesita eso claramente no se ve que tenemos mucho por hacer diferencia yo creo que es el cumplimiento legal hay mucha educación y entonces las empresas intentan cumplir la ley porque si no viene la sanción sanciones que hay pocas entonces yo creo que hay muchos más incumplimientos que sanciones luego el supervisor pues no tiene capacidad para identificar todas las incumplimientos de ley eso es una una empresa puede cumplir la ley y ser y lo que voy a decir pueda sonar un poco una aberración pero lo digo y lo mantengo y ser mediamentalmente ineficiente porque solo se preocupa de no vertir pero no se preocupa de mejorar sus procesos de optimizarlo porque eso la ley ahí no entra o sea no viertas no tal pero no te obliga a hacer ecodiseño la ley no te obliga a abordar todo el ciclo de vida por eso la ley no te dice absolutamente nada entonces el conveniente legal es una condición y es un aspecto importante en la certificación 14.000 pero es una condición de mínimos hay que ir más allá yo también creo que hay que ir valorando un poco estos planteamientos que hay fuera de lo estrictamente legal me parece muy interesante el que se revise que se pueda ver sobre todo ese movimiento con los proveedores que al final pues también es como decías la atracción de los que te rodean hacia buenas prácticas que son quizá a veces nos gustaría cambios más drásticos como los que veíamos de reducción de los objetivos de hoy para mañana lo cierto es que tenemos que ir dando pocos pasos paso a paso que este conjunto de prácticas todavía pues se lo plantean o lo están debatiendo muy poquitas empresas que ese ejemplo entiendo yo que tiene que ir cundiendo que también una de las cosas que se ha planteado que la industria y en eso se ha coincidido lo ha remarcado Jesús pero ya ayer se comentó que la industria por lo que fuera porque le ha tocado porque los consumos o por lo que sea ha hecho los deberes ha hecho hay una curva que está creciendo menos y que en muchos casos pues hay igual a los ciudadanos o sectores de servicios como está el transporte pues que están creciendo porque quizá no nos lo planteamos el tema del transporte la movilidad es un tema que aquí ha salido durante todos estos días que tenemos mucho que ver nosotros que tiene que cambiar en estilos de vida y que ahí somos todos y todos nos movemos al final por un interés por un entonces bueno pues será compaginar ese interés esa mejor calidad de vida con planteamientos medioambientales entonces bueno desde ese punto no sé si tenéis alguna otra pregunta yo un poco pues bueno ya cerraríamos aquí este curso que yo creo que bueno por lo menos desde mi punto de vista se han recogido pues diferentes puntos de vista hemos conocido de primera mano pues muchos y los más importantes retos que en este tema están planteados se ha hablado de políticas se ha hablado de posiciones desde distintos sobre todo en el día de hoy desde el punto de vista aún más bueno más ecologista quizá más radical en estos temas una visión más realista la de la de la empresa también no vamos a llegar a ninguna conclusión de que pasará con la crisis pero bueno hoy Jesús yo creo que nos nos ha dado la última valoración sobre el tema que hay que ser positivos que seguramente es imparable la toma de medidas en este sentido pero que también lo que queda por pasar es duro y tendremos que ver si las medidas que se adoptan son suficientes para pues bueno pues para ver un poco donde va todo todo este tema y luego al final pues bueno la medición la medición pues es una obligación desde luego para avanzar en este asunto tenemos que medir y ahí estamos pues bueno los responsables los que estamos en este ámbito poniendo nuestro que es la forma de poner nuestro granito de arena en favor de todo este asunto luego simplemente me queda agradecer a todos vosotros que espero que se hayan cumplido vuestros objetivos y sobre todo pues no sé que al final cada uno de nosotros que estas cosas es yo lo que creo que sirve más es para que seamos más conscientes de toda esta problemática de aquí salgamos más comprometidos y quizá por qué no como nos decía pues como nos decía el director de Greenpeace más proactivos en todos estos temas entonces tenemos un gran campo de acción ya desde ahora mismo que salimos aquí entonces muchas gracias y bueno es que aplausos